bueno miren vinagre este con esta situación de lo del tío de los zancos ahorita que no está el tío yo no es el tío es fue para la casa después molesto es buen llevado pero o sea lo que yo quiero saber es que alguien de ustedes me diga así a conciencia si agarró esos zancos y lo guardó o no o sea ya hablando seriamente mimi ya ya hablando en serio porque miren es cierto los zancos se pueden reponer más pero si alguien con mala intención lo hizo de escondérselo o no subirlos pues si de verdad no lo vieron se lo olvidó yo entiendo pero son zancos caros pues son ustedes saben que esos zancos valen más de 700 dólares y ya todos nos sirven y pues es cierto él lo dejó yo como le dije en la mañana pues que él es responsable pero gato con vos andaba en celando de arriba ayer vos y mi mayo o sea ustedes no creo que no hayan visto donde los dejó él es que como te digo él se salió del cuarto donde estábamos y salió como por pasión no sabemos a dónde fue bajar porque él siempre dice no yo recojo mis cosas y si las llevo a la mandarina si yo sé que él siempre él siempre siempre ha dicho eso que él es responsable de sus cosas pero por eso les digo yo si alguien los agarró si alguien los agarró pues dígame yo le digo pues no vaya a ser que él se anda enojando pues acuérdense que señor pues peligroso pues él de repente se le sube la o se le baja yo no sé si el azúcar es que se subió que se baja pero entonces como no 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 como lo va a comprar no pues casi no lo hemos trabajado dos días y mañana y pues no yo tampoco es que yo no sé vaya ni sé cómo cómo pero si alguien se le escondió yo lo que quiero que me digan ustedes si alguien se los escondió así a conciencia pues ahorita que no está él y que se fue a ver si no mi enemigo algo y en la ven nada guanaco yari ninja chino ustedes que bromean también con él mi madre seguro y estamos aquí estamos hablando ya que él no está pues nada bueno entonces este yo espero que regrese el tío porque ni comió a almorzó no pues dijo que comprarlos iba a mí me dio voy a comprarle los sacos porque a mí me dijo nadie me anda si así dijo a mí nadie me hago por un par de sancos pero ya es de más de una hora que fue a una hora 22 minutos hace que después ni modo pues esperemos a ver qué va a ver qué pasa y no pues sí pero él fue el responsable la verdad porque puedes dejar los sacos ahí tirados exacto así que ni modo ojalá y vengas y no pues le vamos a ir a dar estamos y qué pasa ahí viene el tío y trae sancos y no te creo ustedes viendo de más andan y nadie me va a estar diciendo nada al tío porque no quiero que se vayan llevar más de lo que andas por favor sí y no lo he hecho usted porque está rompiendo porque estás abriendo eso sí pero discúlpame viejo porque tú no tienes espérame espérame para empezar eso no son los sacos que se perdieron eso no son de ese tipo de sangos esos son sencillos o sancos yari porque rompen la caja no pero porque rompe y yari por favor viejo deja eso ahí por favor no tienes que romper la caja eso no son los sancos que que se perdieron y el tío sabe que no son esos sancos que se perdieron o sea no son de esos puestos son sencillos sancos nadie alcanza en esos sancos aquí pero nadie alcanza en esos sancos aquí por eso yo no es por eso los estoy comprando de los dobles porque nadie alcanza y yo por tratar de remediar el mal y yo no los cambian ahí y este lamparita vino a romper la caja entonces no es que discúlpeme es que no son los sancos que los sancos que los sancos es que los sancos y porque los abren pero por qué pero por qué no pero yo le voy a girar algo tío 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 ni me piqué yo no me piqué la verdad no pero yo le voy a decir algo tío los sancos aquellos sancos doble o tancon son regulares o sea esos son para a 10 pies una persona normal aquí dice miren estos sancos son de 24 a 40 la altura y está marcado vejo no son tan con doble no para 12 pies me va a disculpar o sea yo yo sé que son de los de los mismos de la misma marca pero pero los sancos que usted perdió o que ustedes olvidados aquí no son no son sencillos son los dobles los que dejó o eran los sencillos van a cambiar y luego menos que te vino a abrir la caja así después yo lo hubieras abierto bien que estará ahí de metido nadie metió mano más que tú a cuenta que te dijo ven tú cállate que tú ni sanqueas también para que rompe la caja para que rompen la caja o sea no tiene pero lo siento tío pero eso sancos no son yo le dije mejor se lo puede descontar en el cheque para que se van a complicando la vida usted quiere resolver todo a su manera todo lo quiere resolver a su manera lo dejo sancos yo se acuerda como compre esos sancos se acuerda que le dije yo que había hecho para comprar los sancos que que dije yo al menos estoy tratando de al menos estoy tratando de remendar mi error lo que esto es la cajetea ni ni siquiera es el intento es que es que usted corriendo es que no se trata de emendar el error de a su manera sino como debe de ser ok eso yo tuve que hacer una orden especial de los sancos porque no hay en las tiendas no hay ok hay que hay que ordenarlos usted va a gastar de puro gusto porque esos sancos de que sirve y dando como seis pares de sancos bueno en la story si hay un par de sancos nuevos de eso no de los mismos exactamente los amarillos ya nadie los usa porque nadie alcanza con esos sancos y cuánto le salieron cuatrocientos noventa y cuatro y pues no pero caro caro no porque son sancos buenos pero pero el problema es que quien no yo no necesito de sancos bueno yo no necesito de sancos aquí ahorita o sea necesitamos los dobles porque son los que andamos ocupando y son los que más usan estos vinagres pero vos me lo vas a pagar porque tú vienes a romper la casa yo le puedo pagar la casa porque la casa rompió la casa vale como 10 dólares no yari pero es que tú o sea porque porque metes mano pero no te lo tomes a broma o sea esto esto es serio o sea esto es serio esto no es que estamos no es un dólar que fue gastar o sea yo estoy tratando de resolver las cosas lo que pasa es que él las quiere resolver a su manera el tío el tío yo le di opciones le dije ok yo se lo voy a descontar es más te lo puedo descontar por pagos porque yo tampoco por el lujo de perder de perder esa inversión todos saben cómo conseguir esos sancos yo todos saben cómo conseguir esos sancos lo que pasa que el tío quiere hacer las cosas a la carrera que tío tranquilo a veces uno tiene que ser humilde tío y aceptar los errores no 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 yo acepté mi error en la mañana y aún así como quiera me siguió regañando es que no lo estoy regañando sabe que es lo que dicen aquí que usted es el primero que dice cada quien que suba sus cosas yo no le manda subiendo nada a nadie se acuerda que usted usted maneja ese lema aquí yo no le voy a subir nada a nadie y a ver cómo es el karma va mire cómo es el karma el karma el que el karma es como las tarjetas de crédito que primero se las gozan y después las pagan después las pagan así que yo yo eso no se lo puedo aceptar ahí vea qué hace usted con esos sancos quiere regresen los vendas de los que se los pague yaris ya no los agarran así con esa caja que está dañada y ya pues lo demás no nos cuente sus problemas hay mañana como le dije yo ahí se lo voy a hacemos un acuerdo ahí para descontarles no lo voy a contar el 100% pero es que no puedo perder yo sea todo todo mi dinero pero si puede perder lo que pierden los demás con lo que pierdo yo no no puede comparar no puede comparar no puede comparar una cinta de medir con un par de zancos que valen ya que también bueno y no mire mire yo 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 con calma Y si le dejo los zancos y le doy la diferencia Tío, pero es que yo no ocupo los zancos, o sea Pero le dejo esto, porque ya no me lo van a regresar Y yo le doy la diferencia Le doy otros 300 pesos más aparte Y se los doy ahorita, pues total ya perdí Ya perdí, o sea, lo que pagué ahorita fueron casi 500 dólares Le doy los otros 300, señor, muere Es que no valen 800, tío, valen 700 Bueno, le doy los 300 Y no le estoy cobrando el 100%, es que mire Yo lo que quiero es que ha que aceptar cuando uno, o sea, el error, pues ¿Me entiendes? No que me salga ahí a la defensiva No, que si usted, mire lo que me dijo en la mañana No, que si fueran sus niños, ¿cuáles niños? Si es que todos los andos como que son niños, hasta usted también Es la verdad, usted corre a andar ahí tras de ellos Y yo le digo, patrón, la pistola se me descompuso Primero me regañan ¿Qué me dijo hoy en la mañana? ¿Qué mensaje me mandó hoy en la mañana usted? ¿Qué mensaje me mandó? Si me hacía el favor de pasar a conseguirme una rama Porque yo ya venía llegando Y yo salí corriendo a buscársela O sea, no me esté diciendo que solo con ellos, hasta con usted soy así Porque ustedes Pero al menos yo le llamé Es que yo le llamé y le pedí de favor Ellos ni siquiera, ellos esperan a que usted llegue para decirle Ay, no hay yaque No hay navajas No hay marcadores No hay lápices Todos son así Y ahí va el señor Todos son así Hasta incluyéndolo a usted también Yo no puedo decirle que no Claro que sí Yo no puedo decirle que no Pero yo le mandé un mensaje y le pedí de favor Lleve a esos sancos y déjenlos de recuerdo ahí en su casa O póngalos a la venta ahí De esos sancos cualquiera se los compra Cualquiera se los compra Si no se los aceptan en la tienda Estos sancos Estos son los mejores que puede haber en sancos No me los van a aceptar Y con la caja rota menos Esto es lo mejor que puede haber en sancos Son de los Son de los Son de los originales Son de los originales Así que Ahí está Ahí está El que quiere aprender entonces Comprárselo Ahí te quitar Ahí está Ahí está Si es que nadie los ha tocado Ahí está la factura Míralo cuánto vale Tú fuiste el único metido Que rompió la caja La caja rota fue Un oferta ¿Cuánto? Un 70% Y vos fuiste que dañaste la caja ¿Cuánto salen ahí? 494 ¿Va? Con 51 centavos Ahí está 500 dólares Porque el hombre gastó gasolina Para ir a traerlo Ahí que tío 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 Ahí haga negocio con él Si se los compra Bueno y si no pues Pero yo Yo no Yo no ocupo Ahí vamos a resolver eso Ok Despacito Que le estés contando Por 50 pesos por semana Pero Pero Ejo Sancos ¿Para qué los voy a querer yo? Si Ejo Sancos no los necesito No los necesito Ejo Sancos Vamos Vamos Es que no más que hables No más que hables Esto no pasa Esto no pasa Tranquilo Tranquilo Dele tío Bueno Ahí estamos Ahí Ahí Se fue el tío No es que no Es que eso Sancos Yo no lo No Para qué Y para qué Pues yo A mí no me sirve No es que no me sirve No es que andamos Muchos dejo Sancos Ya Anda como seis pares Y para qué Vamos a querer uno más No los va a ir a ver Si los regresa Tiene que ir Bueno Vamos a darle vinagre Porque Ni modo Ya Ya es tarde Fuga 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 Vámonos